hola amigos del canal bueno aquí seguimos liados con la estructura prácticamente la primera fila soporte a primera fila estante lo terminado el segundo todavía no lo puedo poner porque la parte de abajo del triángulo me cae por aquí más o menos entonces tengo que quitar primero estos cuatro paneles y empezarlo a poner en su sitio parte de esta estructura se va a aprovechar pero para no tener los paneles por ahí tirado en cualquier sitio y que les pase algo mientras que sí mientras que no pues aquí tengo ya más perfiles escoplanales que de todas maneras me iban a hacer falta y voy a empezar con los nuevos a instalar aquí y ya luego una vez que desmonte esto desmonto la estructura y ya continúo así que bueno un vídeo cortito pero que os quería enseñar cómo iba el tema así que nada un saludito y hasta el siguiente vídeo